Asesinato en Ponce Un asesinato se registró ayer en la calle 4 de la barriada Clausel, en Ponce. Agentes de la división de homicidios de Ponce del negociado de la policía de Puerto Rico están llevando a cabo una investigación sobre una muerte violenta que ocurrió alrededor de las 7 y 35 de la noche de ayer. Los hechos fueron alertados a través de una llamada al sistema de emergencias 911. Brian Estremera Rodríguez, un joven de 24 años, se encontraba en el balcón de su residencia cuando múltiples disparos realizados desde un carro que cruzaba por el lugar lo alcanzaron en diferentes partes de su cuerpo. Tras el ataque, Estremera Rodríguez fue trasladado a un hospital del área en una unidad de emergencias médicas municipal, donde lamentablemente el médico de turno certificó su muerte. El agente Torres, asignado a la división antes mencionada, junto al fiscal Wilfredo Santiago se hicieron cargo de la investigación de este trágico incidente. Se sigue investigando el caso. La noche de ayer, viernes, se recibió una llamada al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre una balacera en la calle Yabucoa, frente al residencial Bonville Heights, en Caguas. Al llegar al lugar, la policía encontró dos hombres dentro de un vehículo marca Hyundai Brío del año 2008, pero no se logró identificar a ninguno de ellos. Ambos presentaban múltiples heridas de bala. Trágicamente, uno de ellos falleció en el lugar, mientras que el otro fue trasladado al hospital Menonita de Caguas, donde se confirmó su fallecimiento debido a la cantidad de disparos que estos recibieron. El agente José Flores, asignado a la división de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas, en colaboración con el fiscal Orlando Velásquez, personal del Instituto de Ciencias Forenses, estuvieron llevando a cabo la investigación de estos lamentables hechos. Se sigue investigando el caso. Asesinan fémina de manera violenta ayer por la noche. Una llamada alertó sobre un hallazgo de una persona fallecida en un incidente que tuvo lugar a la altura del kilómetro 0.9 de la carretera 171 Ramal 7731 en el sector La Línea del Barrio Rincón, en Sidra. Al llegar al lugar, la policía descubrió el cuerpo sin vida de una mujer que aún no ha sido identificada. Esta yacía en el pavimento con múltiples heridas de bala. El agente José Flores, perteneciente a la división de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas, en conjunto con el fiscal Orlando Velásquez y personal de Ciencias Forenses, estuvieron llevando a cabo esta investigación. El Departamento de Corrección y Rehabilitación ha emitido una alerta de búsqueda para un recluso que se escapó durante su proceso de entrevista para el programa CREA. El convicto lleva el nombre de Samuel Bruno Rosa, conocido como Sammy, quien logró escapar después de haber sido liberado temporalmente para su evaluación y entrevista en el programa CREA. Según la orden del tribunal, Bruno Rosa debería de haber regresado a la institución correccional después de completar su evaluación. Este fugitivo de 57 años con una altura de 5 pies y 6 pulgadas y un peso de 180 libras es originario de Aguasbuena y tiene un tatuaje en su hombro izquierdo que dice Celia y Bruno. No se informó el por qué estaba cumpliendo condena. Cualquier información relacionada con este caso puede ser comunicada de manera confidencial a través de los siguientes números 787-661-8567 o 787-343-2020 Se sigue investigando el caso. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico llevaron a cabo una investigación preliminar sobre un joven que resultó herido alrededor de las 9 de la noche de ayer viernes. El incidente tuvo lugar en el establecimiento Clip Salón Spa que se encuentra en el barrio Pastillo Canas en la carretera PR-132 en Ponce. Según la información preliminar en circunstancia que aún se están investigando Derek Alvarado Sierra de 25 años y residente de Ponce alegó que mientras se encontraba en el interior de su vehículo BMW K5 del año 2008 estacionado en el lugar mencionado alguien desde el interior de otro vehículo color blanco le disparó en varias ocasiones causándole heridas de bala en diversas partes del cuerpo. El joven herido fue trasladado a la sala de emergencias de un hospital local y luego referido a un hospital del área metropolitana en condición de cuidado. Además, se informó que el establecimiento sufrió daños debido a los impactos de los proyectiles. Agentes de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales el CIC de Ponce están investigando este hecho. Se sigue investigando el caso. En el día de ayer se hizo justicia para Keisla. El exboxeador Félix Verdejo fue sentenciado a dos cadenas perpetuas consecutivas por el secuestro y asesinato de Keisla Rodríguez según la decisión del juez federal Pedro Delgado. Los abogados de Verdejo han expresado su intención de apelar la sentencia en el tribunal de Boston. Se mencionaron declaraciones de los familiares de Keisla en la corte quienes expresaron su dolor y enojo por el crimen y su impacto que causó en sus vidas. La hermana de Keisla criticó a Verdejo y lo calificó como un cobarde mientras que la madre lamentó la forma cruel en que perdió a su hija y a su nieto que no merecían morir así y consideró a Félix Verdejo un riesgo para la sociedad. El padre de Keisla perdonó a Verdejo pero expresó su deseo de que pague por sus acciones y reflexiones sobre la vida de la joven que quitó. Se sigue investigando el caso. La policía está llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los detalles y entender mejor lo que sucedió en este caso. Reportes indican que un vehículo podría estar vinculado en un accidente violento que tuvo lugar en Ponce durante la tarde de ayer viernes. Se encontraron casquillos de bala en la zona y el vehículo con varios impactos lo que sugiere una posible actividad violenta. El ocupante del vehículo aún se está buscando. El vehículo presentaba múltiples impactos de bala y parece haber sido objeto de robo. Se cree que puede estar conectado con un suceso que había ocurrido horas antes. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News. ¡Gracias!